Hola amigos de YouTube, les hablo de Megacom Con la siguiente parte de One Piece Unlimited Crush, Crash, Crash, Blah, Blah Como verga se pronuncie Porque no me importa Y estamos en la isla Barranco extraño, una verga así No me acuerdo como carajo Vamos a decir la isla rocosa o La isla que se parece al mundo del Coyote y el Correcaminose Cualquiera de las dos vale Y estamos acá con Frankie boludeando Y haciendo cosas Yes Y va, oh, miren que hermoso Miren, miren, miren El tamaño de ese fósil, después se lo voy a dar En un mejor acercamiento Conche su madre, no quiero ver al puto caracol que estaba ahí adentro No lo quiero ver, Dios Ah, Coulsen extraña La Marina Ah, hemos llegado hasta aquí Y eso es lo mejor que se les ocurre Ah, mira, justo estaba siendo un Frankie O sea, no significa que estén usando el personaje Para decir algo, no, no, siempre es el mismo O sea, acá siempre va a decir Frankie algo, una verga Y verga, me están No me hagan sacar Usopp, eh No me hagan Alta amenaza, eh No, no, en serio Usopp se hizo overpower Demasiado overpower Ya después de lo muestro contra el jefe Les voy a mostrar Usopp Ahí miren, Frankie está haciendo concha Y tenemos bombas Ah, podemos hacer bombas Que nos van a hacer Oh, los hice concha a todos ¿Vieron? Dios Les metí un derechazo a todos Y los mandó en fila la mierda Eh, mucho hierro, gracias Eh, ¿qué le puedo contar? Pues la otra vez me sentí hacker Eh, estuve boludeando dentro de los juegos de Wii Me descargué el Unlimited Cruise 2 Para... Porque quería sacar una puta música Y no está en ningún punto lado Así que Wii, Scrooge Y, oh Dios Me sentí hacker Cuando pude sacar las músicas Y esa Y todas esas mierdas Fue como Oh, Dios Hackeé un juego Güey, extraje toda la mierda Esa Pero fue como Oh, me siento inteligente Ah Cuando son tantos Son un auténtico fastidio Supongo que eso significa Que las pruebas van a ser Cada vez más intensas Sí, lo van a ser Seguimos Decía Me sentí como Un fucking hacker Fue hermoso Y muy fácil Demasiado fácil Y la peor parte Me di cuenta De que todos los juegos Traen mierdas Que no se usan O sea Trae el 2 Trae todo el soundtrack Del 1 Y del Adventure No sé por qué Usan 12 canciones Y tienen como 60 Tienen el soundtrack De 3 fucking juegos No sé para qué Oh Este es el final del camino Está demasiado lejos ¿Cómo para saltar? Estupendo ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Eso no es problema ¿Qué? ¿Qué no es un problema? Espera ¿Qué es decir que puedes hacer algo al respecto? Claro Déjamelo a mí Y te construiré un puente Pero primero necesito los materiales Así que tendrás que buscarlos ¿Cómo siempre? Y dice así A ver Espera Y dice así Necesito Ah miren Ya tengo todo A ver Por suerte encontré un orbe de fuego extra Así que tenemos dos Más bien Los voy a usar los dos Total ¿Para qué necesito? No sirve para nada Solo sirve para darte poderes Así que ¡Vamos! Miren esto Miren esto nada más Miren esto Bueno Si se carga ¿Eh? Verga Ahí está Miren esta obra de arte No hay nada como agarrar madera Y empezar a hacer cosas extrañas Con esa madera Y luego hacer algo de mármol Yes Fuck yeah Estas Cutsen cada vez dan más miedo Y no tienen nada que ver con el producto final Pero no me importa Vámonos Vamos a cambiar Vamos a hacer A ver Si tienen menos vida Por ejemplo Luffy Es porque lo estuve groundiando Vamos a hacer Aunque no lo crean Tengo que ser Robin Tengo que usarla A ver Los cinco minutos de fama de Robin Empiezan ahora A ver señoras y señores Ajaja Uy Y se terminan los cinco minutos de fama de Robin Porque ya tuvo una tenca nueva Dios Nos dice concha a todos Igual Robin sigue Miren esto ganó Uy Y luego Uy Nada más Esta pero Uy Uy Concha de su madre Uy Esa mierda ganó Si Pudieron haberla hecho Perra Conchesu No me hagan enojar Saco mis bracitos Y los bracitos No Es una mierda Es una mierda La verdad La verdad Es una mierda Bueno ya tuviste cinco minutos de fama Bueno Más bien mal Cuatro minutos O sea que Ni cinco minutos Eh A ver Está entre Zoro y Nami Se va a usar A usar a Zoro Porque Zorito Necesita aprender una técnica Y denme mármol Porque sé que vamos a necesitar Muchos de estos puentes Si Spoilers Pero bueno Eh A ver Que más les puedo contar Bueno en Argentina Últimamente hace calor Bueno Ahora no Ahora está lloviendo Eh Pero últimamente Hizo un calor De la puta madre Pero mal Mal Era el infierno En Argentina Estaba en un fucking horno Sobre todo Oh Mi casa es hoy El puto ventilador Me tiraba aire caliente Esta mierda Aire caliente Fuck ¿Sabe lo horrible que es eso? Me da más calor Dios Me sentía Me tenía ganas De meter la cabeza Dentro del freezer Y no sacarla más Pero no Hay que hacerlo Hay que cogerla todo Te podés ser el electrocutado Te podés morir Bla 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 Muchas vergas Para mi seguridad Y ¿Qué más? No sé Pingas Ah sí Encima se corta la luz Y No Con el calor que hace No puedo dormir Así que ¿Quién estuvo jugando al Tetris? Hasta las 6 No Hasta las 7 menos 20 No 6 menos 20 Sí De la mañana Cuando vino la luz Oh Fuck yeah Y supone mi récord De líneas en Tetris No sabía que era tan bueno Encima con una vila al lado O sea Era como Cavernícola Dios Y este bobo De la bazooka Me tiene las pelotas llenas Así que gordito Ah cierto No me digan que era dorado No me digan que era dorado Conche su madre Llega a ser dorado Ese escarabajo Y este gordo Va a sufrir Va a sufrir Pues ya sufrió No No sufrió A ver si le pegamos Solito Hijo de perra Le pegamos Ay Vámonos a la verga A ustedes les aburra Verme romper ortos Pero bueno Eso sí es juego Es romper ortos Explorar Romper ortos Explorar Romper ortos 5 taques Hay que No es que puede No Hay que Si no rompes ortos Te cagás No le venía así Mea la verga Y Vamos 6 minutos Ya estamos cerca Así les digo Estamos Al lado de donde está el jefe Y miren esto Miren Miren el fucking caracol Miren esa mierda En serio En serio Que carajos Es eso Un fucking caracol enorme Le voy a poner Slapy Al caracol Si Slapy Slapy El caracol Todo el mundo conoce Slapy Dios Creo que hice spoiler De algo que por ahí Algún día haga Pero No Mira 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 Concha Su madre Gordos De mierda Porque los gordos Son como los que tienen Las cosas más fuertes Los gordos no pueden tener Pistolita No Hoy se cayó La mierda Los gordos tienen Bazookas Una metralleta No Me concha Su madre Y acá está la cosa Que estamos buscando Con tanta expectación O Como se llama Y no estamos Oh dios Estamos 30 de pólvora Y todos tenemos 4 Bueno Para obtener pólvora Hay dos fucking Formas O matar Como a 30 soldados En furia O Craftear la pólvora Que es el método Que más bien voy a Emplear Porque no voy a Roca útil No No sirve para nada La roca Conche su madre Puta nombre Ah Esto también Creo que ya está Casi todo No No Me falta Conche su madre Y solo iba a ser como Wow Voy a sacar la espada Pero no No puedo No Ni en pedo gasto Tampoco Eso Ahí está Esperen Esto Dos Más Ahí está Y Ya está Ahora si tengo Todos los poderes Todos los poderes Milenarios Y ya Vámonos Les voy a mostrar Para los que estén Usando esto de guía Que no se los recomiendo Pero bueno Yo Lo único De este juego En español Creo que no soy yo Así que Lo único De este juego En español Fueron Batallas En el modo Versus Porque un chabón Lo emula El forro Yo también puedo Pero no No Porque Lo tengo acá Y es hermoso Y tengo Ven esas mierdas Que están ahí Esas mierdas Es a donde Vamos Porque necesitamos Pedazos de rocas Explosivas Y esas mierdas Justamente son rocas Explosivas Así que Miren que conveniente Estoy en furia Y entre otras noticias Espero que les haya gustado El especial de dos mil Suscriptores Que costó un huevo La edición La intro O lo que me tomó Esa fucking intro O sea La peor parte Fue cuando La terminé Y me di cuenta Que había errores De ortografía Y dije Dios Aún así No crean Que hubiera metido Los acentos Dije No Acentos Ni en pedo Yo no meto No Jodanse Jodanse Si ustedes quieren acentos No sé por qué vienen A mi canal Conchus madre Si Esa mierda Esplota Si La forma más fácil Esperen Tengo una idea Bien chupada La forma más fácil De hacer que Estas mierdas Es tocarlas No les peguen Porque va a pasar eso Y no es lindo Que pase eso Porque bien Toda la vida Que le sacó Solito Vamos a hacer Nami Ahí se dormía Ya los usan todos Me falta Look Ustedes no vienen Las otras Pero no Me chupan Tengo tres No Si Tengo tres Así que Con eso Es hora de Te hemos saltado Sansone Así que nos vemos En Lo que a ustedes Es en un segundo Ok Ahora si Y continuamos Con Guapis Un segundo Para mi Fue Mucho tiempo Como vieron En el fucking Cardale Y bueno Vamos Estamos acá Con Robin Porque necesitan Sus cinco minutos What the fuck What the fuck Failed Ahora si Se ve Tengo la fucking Pólvora Ahí Ahí Acá Porque crafté Estas putas bombas Que no se para Que Y gasté Las treitas De polvora Pero antes Ahora que me acuerdo Esperen Cambio Punto Necesito cambiar Alguna mierda Que no usa Puntos Esa Porque Porque me acordé Que había un pequeño Secreto Así onda Entre comillas Acá A ver Ahí Nos tiramos Por acá Hacemos Wee Con chopita Y miren Zanahorias Box Bunny Y rara Y extrañamente Como todo En este juego Las zanahorias Se sacan Golpeándoles Con el piquex Para abajo No me pregunten Por qué Pero Se sacan así Así que Ahí está Se sacan así De zanahorias Y que de nuevo Viejo Dame este Fucking Y tenés Jalear real Y pingas Y pingas Y nada más Eh Dios No te caigas Chupa de mierda A ver Espero que se esté Escuchando bien El audio Porque No sé No lo escucho Muy fuerte Y eso Que el volumen Está al máximo Que puede estar Fucking TV Igual la televisión Es bastante Como te dice No repose Muy fuerte El sonido Con su madre Ahí está Ahora sí Podemos Empezar Es hora De Pilar Contra El siguiente Jefe Andá a ver Cuánto dura Este video Por eso Ahí Gabriel Nos tira Esa Hanohel Enorme Y vamos Y vamos A ver Que carajo Se viene Abajo ¡CALANA! Como gritos Oh Dios La tengo What? Ah reflejos De Tigre Tienes Of Detail Gracias Mano 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 Ay Ves es el La Pananana Es Ves es el Adiós Eh Lastimosamente Las dos Que fueron Como las estrellas De la cuncia Están muertas Dios Se me murieron Durante Mi transcurso Aquí Pero bueno Chicos Qué raro Chopa otra vez Va a entrar Y ver El jefe Pero bueno El siguiente Ah si Crafté esta mierda Que es donde Tengo una segunda Va a salir Más Para después Cuando tenga más Cosas para curar El siguiente Jefe Es Si Te 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 En En Me Te 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 ¡Gracias! ¡Un oído! ¡Un oído la puerta de la Domina especial de la Domina! ¡¡¡¡Gracias! ¡Espera que el 950! ¡Cienso le voy a llevar la laguila por el grande poder! ¡¡¡Y a mí me voy a hacer la kaizoku!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡g!! Una nuez sola esta vez Aunque sea Un gustito nos dieron Pero eso no es Muy hija de puta No, en serio Muy hija de puta What the fuck Shadu No, nada que ver Si, muchos ya saben Quien es seguramente Ya lo saben Si, ya lo saben El Lord Tinta No, nada que ver Dios Cuando las nueces dominan el mundo Capítulo 4 Capítulo 4 La sombra bolila Ha llegado la pesadilla de su vida Si Y ahí como haría Si, 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 si Veo que siguen vivos Oh, tu Cabeza de cempolla Es culpa tuya, Zoro Tu querías enemigos fuertes Sinceramente si, Zoro la cago Porque este jefe es demasiado fuerte Y si son nuxos van a ser concha Bien, al fin ¿Creen que va a aparecer otro terrible monstruo? No No lo creo Sus sombras serán mías Adiós, Gabri Beto, ay, Gabri La super sombra te está choreando Zoro, Sanji ¿Qué hacías? Aléjate Alejador Iba a usar lo de Ren Sus sombras serán mías No me hagas reír No tienes idea de lo que es la vida sin sombra Comida constante a la luz del sol Jamás permitiré que me vuelva a ocurrir eso Y tampoco permitiré que les ocurra, mis amigos Sí, 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 sí Entonces veamos Si eres capaz de serme, novato Me convertiré en el rey de los piratas A costa de otros Sí, eso, Faro Y así comienza una pelea muy, pero muy Hija de perra Contra que como ya Tenga perra Tenga perra Tenga perra Lo que hay que hacer es pegarle Pegarle y pegarle Como a todos los jefes Ah, sí, Chopa Tiene una nueva técnica Que es esa Sirve para alargar el combo Más bien las técnicas agita el mando Sirve para alargar bien el combo Y miren todo lo que le sacó Chopa Bien Concha su madre Este jefe es cogenus No es matado Es cogenus Concha su madre Que como Y este jefe Es muy Miren Los ataques que tiene No son muy variados Tira murcielaguitos Un bracito Y su sombra de él Eso es todo el fucking jefe Así les digo Pero igual es muy hijo de perra Ah, concha su madre El de agitar sirve demasiado Y Chopa Se juntó con el tío Bueno Vamos a usar a A Brook Porque Como bien De toda la mierda Que por suerte Canse a ver un poco Concha su madre A ver Ah Si le meten esa técnica Moria Aunque usted no lo crean Le saca bastante Mira ahí tengo Ah, la carga del Vals Divertido O sea, ahora puede ser Más overpower Esta técnica contra Moria Y sirve para toda la primera fase Para sacar una buena cantidad de vida Eh Solo Concha su madre Peguenle al fucking Moria Con esta técnica Y si no la tienen Jódanse No, en serio No, en serio Espera Voy a corrarlo Porque Ay, Dios Dios Mío No Es un orgasmo de cosas Este jefe Eso sí Moria se buguea Y no le pego Ahí está Tu, 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 tu Tu, tu, tu Ay, concha su madre Estamos cagando fuego Naná Me hace concha Que como Moria Y siempre me pareció Un payaso O sea, tipo La primera vez que lo vi No lo conocía La primera vez que jugué Este juego No lo conocía Moria Había llegado hasta Brook Apenas conocía a Brook Así que déjenme de joder Eh Y Pensé que era un payaso extraño No entendía un carajo Dije Es una mezcla Entre Conde Drácula Y un payaso Porque Miren sus fucking pantalones Mírenlos Es Oh, sí Bien Y miren Ya va casi toda la mitad de la vida Y ahí Me cago Bueno Zorito es una buena idea también Zorito rompeortos Sepan eso Zorito rompeortos Ajá Ay, sí Y el Forrest Se teletransporta Por medio de De Kisp Eh Malignos De sus Archienemigos De estos pocos Que están ahí Boludeando Eh Concha su madre Y cuando empieza Eso Es mejor correr Porque pasa eso Y cuando pasa eso Pasa Eso Y es un instant kill No importa que tengas Mil de vida Que es el máximo Es un instant kill Les voy a mostrar Lo fuerte que su sopa Ahora con el ¿Cómo te dice esta verga? Con la resortera Sookin Ahora Morya va a ser La gran al revés Va a querer ir Hacia ustedes En vez de De Fuera de ustedes Porque si se acuerda Rajaba Morya Ahora viene Es una perra Pero con Usopp Haciendo esa tenka Más bien Les voy a mostrar La tenka especial De Usopp Que es el primero Sí, una tenka especial Sonia Y aunque sea extraño Es la única Es una de las pocas Tenkas especiales Que le saca vida A los jefes Sí, las tenkas finales Son normalmente Una mierda Contra los jefes La mayoría No hacen un carajo Y ahí Adiós Usopp Y adiós a mi estrategia Súper poderosa De romper el orto a Morya Bueno, les voy a mostrar A Luffy Que también le di Obtuvo el tercer combo O sea Ya se concha todo Concha sumada Y sí Morya en el modo Boss Run Ahí es jodido Porque Abusa de esa técnica Recuerden que mata de una O sea Coge mal Morya Y odio cuando hace eso O sea Por favor ¿Vieron lo enorme que es? Es de los más grandes Y Y se Y va rapidito O sea ¿Por qué los gordos Rapidones? Digo Los gordos Que deberían ser lentos Encima son fuertes Son rápidos En los juegos ¿Por qué? Odio eso Lo odio Son Encima son hijos de Miren Miren lo que me hacen Miren Me está violando a todos O sea Si tuviera a Robin También estaría muerto Ay Oh Dios Robin Tan buena que es en este juego Si tan fuerte que es Ah que mierda Sanó Otra vez Tres veces Abusa De su técnica Abusa Encima le pongo el nombre Y ni la más puta idea Ahora de cómo se llama Esa puta técnica Y mira Me quedan dos Dios Voy a esa Zayn Y queda Frankie Para salvar el mundo Cualquier cosa Dios Ah Zayn Y también tú Vuelta a hacer combo Ah le meto Esto y ya está Déjame saber Le meto esta A ver Esta ya se muere Esta Moriste Verga Ahora me meten Ténganse Ahí está Y murió Moria Damas y caballos Uy que horto feo Si ahí Una verga Y ahí se muere Ah Gracias a Dios Los dos Los jefes que vienen Ahora En la otra isla Son fáciles Y ahí tenemos Uy Gracias Ah gracias Ahí tenemos Nuestro caramelo Subespacial En forma de planeta Jupitón Le vamos a meter Si Jupitón Fuck yeah Cuando van Bueno Gabriel Morfano Dame mi tesoro Tesoro Oh Oh Miren que enorme Es que bonito Pan 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 Y ahora tenemos Más de estas vergas Se Cada vez es más jodido Pasar esta fe Dios Al principio uno dice Ah que fácil Y después Oh que difícil Es un fucking juego Pero es muy bueno It's fucking amazing Y pingas Y pringas Y cargate Y no se carga Ah Otra vez la troca Charging Buffering Ver No es buffering Lo que estaba en sprint Bueno Esto sabe muy mal Otro tesoro ¿No crees que esas pruebas Cada vez son más duras? Si Si no fuera por los tesoros No habría querido saber Nada de ellas Entonces dejémoslo Que es más importante Los tesoros son nuestra vida Mi vida Por supuesto Pero si los tesoros son tu vida Entonces Los tesoros Bonita respuesta Me preocupo Cómo afectarán estas pruebas A mi peinado Ah pero Gabri Esta es la última prueba De enle esta isla Si eso creo En ese caso Terminamos volver al son Y a partir Hacia la siguiente isla Me alegraré Si este tipo feo No vuelve a aparecer Hasta yo saldría corriendo A pesar del tesoro Si Eso también me alegraría demasiado Y por suerte Nada más vuelve En el fucking boss room Fucking boss room No No lo voy a hacer No piense que voy a hacer El fucking boss room Ni lo pasé Y no lo pienso hacer Demasiado hijo de perra Llegué hasta Moria Justamente Y me hizo con chulo Y mira ahí está corriendo Como Oh Los voy a perseguir Hijo de perra Ya terminen las llaves De los camarotes De las mujeres Si Por fin podremos volver Espero ese precioso tesoro Este en su sitio Es divertido estar juntas Pero estaría bien Volver a tener espacio Para estar solas Y relajarles Porque las chicas Fueron las primeras De recuperar sus puertos No es justo No digas tonterías ¿Acaso no oíste Lo de las damas primero? No Biro Y me alegra Que puedan disfrutar De nuevo de la paz Y comodidad De sus camarotes Gracias Sánchez Oh por cierto He puesto el tesoro De la prueba De que comodidad En el almacén Esta carga Me ha hecho sudar Y eso que no tengo Guinando las sudoripas Esa verga ¿A quién dijo algo? Debió haber sido el viento Bueno vamos a la siguiente Auch A ver ¿Cómo era para llegar Al foquil almacén? Bueno El tesoro Lo vamos a abrir La próxima vez Pero antes Se podía mostrar El camarote Y las mujeres Porque hay algo Que deben ver Hay algo que deben ver Dios A ver Ahí mira esta Este tesoro No es un tesoro En sí Guarda cosas Ahí está Ahí bolideando Miren esta verga Dios Miren esto Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué carajo Es eso? ¿Vieron? Hay alguien espiando ¿Quién carajo es? ¿Y por qué se parece a Goofy? No lo sé Misterios de One Piece A ver Alguna de Super mega fanático One Piece Seguramente sale Así que vas Dime qué carajo Era eso Dios Y eso fue todo Por este episodio De One Piece Espero que no sea muy largo Y si es muy largo Pues bueno Si aguantaron un video De una hora Se van a aguantar esto Mucho más fácilmente Pero yo sé que ustedes Quieren saber qué dice acá